Subtitulado por Jnkoil Porque aquí los chismes y están calientes con guajas noticias. Pa' que te queme con el comer. El Lili no te llegas atrás, como peco que te trajo la primicia. Guajas noticias. Con guajas noticias. El Lili no te llegas atrás, como peco que te trajo la primicia. Si contigo mismo, contigo mismo, cuando caer la noche tú te oficia. Caes mal, corre pa' que me de come. Es que te trajo la primicia, sin que la fama se nos suba. Todo lo que toca, lo que hay. Aquí están todos los chismes. Aquí están todos los chismes. Guajas noticias. Pa' que te trajo la primicia. Guajas noticias. Hola mi gente, que bolas. Este es Guajas noticias y yo soy el Molex One. El Jordi en su más reciente entrevista hace entender como que Michelito Boutil, su antiguo manejo, lo estaba estafando con respecto al dinero que ingresaba por concierto. Aquí te dejo la entrevista para que usted lo escuche. Chequee y me deje en los comentarios lo que ustedes creen. ¿Cuánto crees más o menos que fue el concierto que más ganaste? Más de medio millón de pesos, ¿se podría decir? Yo como solista, como solista. No, dúo. En aquellos tiempos. Lo más que se podía ganar en un concierto. Eso no te sé responder porque el que llevaba eso, el que llevaba el dinero, el que llevaba lo que se cobraba y eso, era Michel. Yo no sabía cuánto cobraba la estación. Pero era por ahí, ¿se podría decir más o menos 500 mil de vez en cuando o no se llegaba ahí? Para mi entender, para mi entender, para mi entender eran 250, 300 mil. Pero después que me enteré que eran 250. ¡A la madre! Hablamos más, un millón y pico de pesos sería entonces una locura así. Locura que yo no sabía. ¡Guau, brother! Esto que hablábamos ahorita, el mejor solo que me has acompañado tú. El mejor solo que como que viene del que rodeado de aura. La damosqui actualmente problemas con la diosa y con la sin tumbares deja entender en un live que se va a fuegos con todos. Dice que ya, que le va a hacer una tiradera a sí mismo. Le va a tirar. Aquí te dejo el video para que lo cheques. Les voy a decir una cosa. ¿Quieren tiradera o no quieren tiradera? Díganme, porque les voy a contestar a todo el mundo con tiradera. Les voy a hacer una tiradera. ¿Quieren tiradera o no quieren tiradera? Díganme, me voy a poner ya mi corona. Díganme, díganme si quieren tirar tiradera. Díganme, que la tengo lista. Díganme si quieren que me ponga el traje. Díganme si quieren que me ponga el traje. No, pero yo veo que la gente está haciendo musiquita. Pues yo voy a hacer una tiradera. ¿Quieren o no? ¿Quieren un traje, una tiradera dura esa así ya para desahogarme? Díganme, que voy a meter un fuletazo. Fuletazo estilo PR. Mi gente, cuando la gente habla de ti, cuando la gente te menciona, es porque algo estás haciendo. Algo estás haciendo. Yo no cojo lucha con nada. De verdad. Imagínate tú, la contentura que yo tengo, que mientras la gente estaba hablando de mí, yo andaba, mira, dándola riquísimo. Y lo más caliente del momento, el video de chocolate. El video de chocolate está viral en las redes. Aquí te traigo la última reacción. Nada más y nada menos que de Jorge Junior, de los cuatro. Aquí te voy a dejar para que ustedes lo chequen. Mira, chocolate del dedo que está. Qué clase de fuletazo de chocolate. Mi hermano, ese chocolate está pasada. ¿Y a serio? Yo lo pongo, lo empiezo para mí. Si lo pongo, me da la luz en la mañana. Pero voy a hacer un perfil falso. Y lo voy a hacer, y lo voy a subir, te lo juro. Cuando ustedes vayan a picar. Siguiente, fíjate. Siguiente, fíjate. El vino con el señor chocolate. Yo me pongo, yo me pongo el chocolate. Y tú, como si le pongo. Coño, qué fuerte está eso. A la tarde, a la hora de la tarde, vi lo que no va. Mañana. A las 2 de la mañana. Voy para México. Concierto, el video de Ana. Otro video, si no estoy un flaco. Otro video. Vino. Entre el primer día, a las 3 de la tarde. Y un otro día, a las 3 de la mañana. Voy a jugar a las 6. Concierto, el video. Venga, lo voy a jugar. Vino con un 10. Con un 10. Entonces, concierto, los huevos, los cuantos. Que están tomando agua. En la misma poceta. Sí, sí, son los reyes de su barrio. ¿Me entienden? Y no han llevado su música todavía. A otros niveles. Aquí ustedes se espantan. Y yo en su música, en su trabajo, en los niveles. Van a dejar de estar pensando como mediocras seres. ¿Me entienden? Se va a poder hacer lo que llevaba. Se va a irme. La chucha. Que ya tengo que ver mi problema está resuelto así. Calcula. Y a quien. Este pacito no estaba antes, a quien. Porque antes a quien. Yo estaba en Perú. A quien. Estaba en México. Después he venido. Seguimos Europa. Después Europa. Ahora sigo para México de nuevo. Sigo para Maduco. Ahí se te dio. No lo haría. No lo haría. Y todos los cositos que pudiésemos haciendo. Es simplemente un cosito. Todos los víridos que ustedes. ¿Me entienden? Entonces el cambio existe ahora. El cambio existe. Se va a irme. Se va a irme a la hierra. yo fui a la guanta porque 8 sólo está escondido gracias en estados unidos un país de los más lindos los más seguro con esos gatitos que están ahí, me decían que me encuadraron la gira con Luló, las recoloscan, las recoloscan, las recoloscan, las recoloscan, esas gatitos que están ahí, esos cojones de temporada, ahí se interen mucho, 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 me decían que me encuadraron la gira con Perú, con México, ¿será que está al lado ahí? ¿Cómo ustedes no salen de ahí? ¿Se acuerdan de un cubanero de ese seré? ¿Para ver? ¿Está buen la cosa? Pero pasando a comerciales, mira esto, Dios los es el chocolate, el cambio existe, es una tras otra, ¿ok? Pon esta, recuerden que yo soy el que los saca, y yo soy el que los gira, recuerden eso, yo soy el que los saca, y yo soy el que los gira, así que todo el mundo para abajo, ¿nos vemos más adelante? Nos vamos a ver más adelante, ¿ok? Recuerden que el cambio existe, el cambio existe, y ese hombre sin identificarse. Adiós, no pegas el pecho. Adiós, no pegas el pecho. Para el lado nacional de Miami, la tocorora autónoma. Mi hija sin tumbar, ¿eh? Es la sede de los sábados chingolados, es la sede. Yo no puedo subir los videos por aquí, porque si subo un video es tremendo, Andela. Pero que gracias a los dedos estaba el chocolate. El chocolate tremendo es el que te ha ido hacer, ¿eh? Ahora yo no voy a hacer los videos de chocolate. Pero ahora voy, 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 voy a que me interesa mucho. Para dudas es tigre, no tan tigre como lo pintan, y en malo no es tan bueno como lo pintan. Vieron lo que, lo que pasa, cuando se juega con Candela, uno lo metas por esta vida, haciéndose loros, diciendo cosas, veces que no te la van a decir a ti. Yo soy una persona que lleva 35 años, creo, 10 y pico años, más poquitín, 10 y pico años, trabajaba en las redes sociales, y sí lo invito. Hasta una raya me ha visto rodeado de la antena, y no me dobleaba con la, no, 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 no. No me ha podido doble todavía, la matabueca esta, toda la hora, ahí es guás. Y así, sigo en pie, sigo en pie, mi hermano. Mire, cuando la cosa se puso caliente, 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 hice lo que me salió, mira. Y como lo quise hacer yo, presión, primero, para que Rai hoy venga a decirme a mí, si te ayudo, si te ayudo, si te ayudo. Que si no haces esto eres una mierda, eres un perco. Esas son las cosas que Rai, las que no se concedió. Esta vez vimos como la calle, ¿no? La calle, fue la que ya lo va a hacer. A ver,かな'cimientos. A ver. Muchos criticaron a Gracias T stere bare, que si esto, que si lo otro. Que arriba su iniciativa, con robo posesión y se impuso. Me dijeron, perdón. No, la fuente de tu brazo. Viste, mis ageras no hubo, pero fue de mujer a mujer. Y ahora me van a decir, no me estoy riendo, pero que en cambio existe, tú no puedes pasar por este mundo. Me acuerdo cuando se me vuelo, se acabó de lavar ese desvuelo, se acabó de lavar su palabra. Siempre tú me la vas a hacer. Me miro de dos. Pero la pata mala, esa pata mala, esa pata mala, en altapal, te vuelve al cabrón. ¿Viste? Es todo eso. Bueno, será verdad o será mentira, eso nadie lo sabe. Pero mientras tanto, Chocolate estrena pa' Cineo Nuevo junto al tema de Wow Noticias. Como rico que te dao la primicia. Moja noticia. Como rico que te dao la primicia.